Sin embargo, usted ha manifestado varias veces su intención por competir a la Presidencia de la República, mas sin embargo, no veo que lo incluyan en las listas de quienes al parecer sí han recibido el beneficio de un banderazo de salida. ¿Qué opina usted de eso y cuál va a ser su actitud ante eso? Me encanta la pregunta, me encanta la pregunta porque yo estoy en la lista y en el corazón del pueblo que es el que decide y el propio compañero presidente ha dicho que es el pueblo el que va a decidir. Así es que yo perseveraré en mi intención de ser el relevo del compañero presidente, que no es una cosa fácil. Nadie llenará sus zapatos, lo digo con franqueza, es un hombre excepcional, es un político fuera de serie, pero de manera colectiva podemos hacerlo. Por eso yo insisto en el llamado a la unidad de Morena-Pete Verde, por eso yo insisto en la importancia de superar sectarismo, por eso yo insisto en que el siguiente evento nuestro debe ser de Morena-Pete Verde, pero ya está el INE amenazándonos de que nos va a acusar de actos anticipados de campaña. Y no tengo duda, mira compañero senador, lo que son las paradojas de las paradojas. En su momento, el único que tiene boleto para estar en la encuesta, Pehovski le digo yo, soy aquí tu charro negro porque el PT ya dijo que voy a hacer su propuesta rumbo a la presidencia de la República. Así es que con listas o sin listas, yo ni sudo ni me acongojo porque buscaré ser el relevo. Y yo me atengo a un consejo que el propio compañero presidente dio que es espléndido. Dijo, si alguien los quiere hacer a un lado no se dejen. Eso sí, si el pueblo no los quiere no sean necios. Yo no seré necio, seré factor de unidad y si el pueblo me da tan grande distinción ahí estaré y si el pueblo me las niega ahí estaré también porque siempre he sido un hombre comprometido con o sin cargo por la transformación del país. Celebro y agradezco mucho la pregunta e insisto en la absoluta pugnación.